Hola, mi nombre es Nancy Jennings, yo llegué a las islas en 1955, ahora sabe mi edad, de Punta Arenas. Yo he vivido acá en las islas hasta ahora, aunque tuve una licencia de 32 años en Nueva Zelanda. Yo durante la época de verano soy de guía de turismo y durante el año invierno trabajo en un almacén. Me gusta vivir en las islas porque son tranquilas, tengo mis amistades, la vida social es muy buena y no hay problemas, es una vida ideal, es para un paraíso. Mis conexiones con Chile siguen porque tengo mis primos, mis tíos que viven en Punta Arenas, también tengo en Santiago y más al norte, y cuando puedo los voy a visitar. Las islas son a donde yo vivo, las tomo como mi tierra.